Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué tal, pa? Pues, aquí. Nomás. ¿Mi mamá y mi abuelita? Pues, creo que se metieron allí. Ah, ya entraron a consulta. Pues, creo que sí. ¿Y cómo has estado? Bien. ¿Y cómo has estado? Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué me cuentas? Pues, nada. Nada nuevo. Ya estoy viviendo horas extras. Pues, hay que aprovecharlas, ¿no? Así es. ¿Qué tal, ma? Agüey. ¿Ya salieron de consulta? Ay, no, hombre. Si apenas fue a valoración. Y al rato nos hablan de otra puerta. ¿Cómo te sientes, agüey? Pues, mal, hijo. Pero ya, ya es por la edad. Ya está uno viejo. Por eso le digo a Flora que ya mejor nos vayamos. Ya somos nosotros. Vente, mamita. Ya vamos. ¿Qué le llaman, abue? Ahorita venimos. No nos tardamos. Aquí se va a quedar Josélo contigo. Bien. callos. Villalobos de la Torre. ¿Ya? Sí, ya la revisó el doctor. Dice que es algo degenerativo. Y no le hicieron nada. Sí, le di una inyección Se la puso ahí mismo en el consultorio Que para el dolor, nada más ¿Y cómo te sientes, abuelo? Ay, a mí todavía me duele mucho, mucho Bueno, bueno, ya vámonos Ay, pero deje el coche hasta... Lejísimos No, pues yo las llevo, voy por el carro Nada más que lo dejé retirado No, 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 si tomamos un taxi Que nos deje ahí en donde lo estacioné No, tú ya tienes que irte No, 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 déjenme ir por el carro Oye, aquí me esperan Tomamos un taxi, mijito No, 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 a ver, mamá Voy por el carro y me esperan aquí a la entrada Está bien, ándale Aquí te esperamos Sí Vamos, flaquito Vamos a esperar a José en la entrada Vete Ya vamos a tomar un taxi Sí, sí, no te preocupes No, 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 mijito No, no, todo está bien Sí, 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 cuídate, cuídate Taxi Vamos aquí cerquita Permítame, permítame Gracias A ver, señora, la ayudo Ay, muchas gracias Gracias, señor De nada, aquí para seguir ¿A dónde vamos? Aquí a la vuelta, es muy cerquita Aquí a la derecha Muy bien ¿A la derecha o a la izquierda? Aquí a la derecha Por favor Sí, es por aquí Por aquí a la izquierda, mire Déjenme les ayudo Así es, así de que... No, yo les ayudo No se preocupe A ver, señora A ver, yo le ayudo A ver, yo le ayudo Sí, sí, tranquilo Despacito, despacito Gracias, señor Que esté muy bien Que esté muy bien Señora, cuide mucho a su mamá Gracias, señor Gracias, señor